Bueno, Luna, saluda porque ya estamos en directo, ya están avisando a nuestros seguidores. Voy a soltar una sonrisa de alegría y además la carta que tengo en la mano ahora mismo dice prosperidad. Eso está muy bien, ¿eh? Bueno, pues eso nos está diciendo que vamos a tener un directo muy próspero. Y toda la gente que nos ve, pues también se van a contagiar porque tú sabes que todo es un baile de partículas. Hay muchos libros ahora de estudiosos que nos demuestran que todo forma parte de todo y que cuando estamos inmersos, como ahora, con seguidores... Bueno, ya hay un montón de seguidores unidos, ya, para escucharte. Bienvenido... Mufi, bienvenido a este directo. A este directo, Mufi, que eres el gato más guapo del mundo. Te dicen que estás auténtica. Sí, sí. Bueno, me he cortado un poco el pelo. Mariela, de Argentina, un saludo a Argentina. Oye, que me he cortado un poquito el pelo, que se me nota. Hola, guapa, Susana, no sé que eres guapa. Sí, bueno, es que sí. Claro, somos vuestro espejo. Ni más ni menos. Hola, Mufi, te saludan. Mufi, y que tenemos unos seguidores muy cercanos. Tenemos unos seguidores, Luna, maravillosos, estupendos. Yo en Facebook, Luna Guita Centíbera, que me podéis seguir en Facebook, es que como yo les digo, es que sois todos tan cariñosos y tan cariñosas, que cualquier cosa que publico, muchas gracias, me ha ayudado mucho. Bueno, es que vosotros sois geniales. Bueno, pues Susana Benayo nos dice, Luna, tú siempre estás guapa. Hola, moniquilla. Mufi, por favor. Mufi, no nos tires el directo, porque te estoy viendo. Siéntate, siéntate. Ah, sí, muy bien. Bueno, un saludo a Venezuela, que nos están saludando desde Venezuela. Luna, cuéntanos, ¿por qué has elegido este tema tan maravilloso, la casualidad? Pues porque... Cuéntanos un poquito, porque esto es súper interesante, ¿eh? Sí, 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 porque decimos muchas veces, qué casualidad, qué suerte tuve, está respirando en la cola de Hacienda y resulta que pasa por delante un funcionario que conozco mucho, qué casualidad. Y me dice, oye, ven que te cuelo, pásate por aquí, o estoy en la extracción de sangre en el hospital y tengo el número 215, pero viene una enfermera que me conoce y me dice, ven que te voy a pasar, que te va a hacer la analítica a una compañera. Oye, qué casualidad, decimos, ¿no? Sí, pero sabemos que no existe, ¿no? Bueno, hay que descubrir por qué no existe, porque claro, habrá muchos seguidores. Seguidores, que digan, porque tú lo digas. Totalmente. Aquí no es que yo opino, porque yo soy súper lista, y yo opino que la casualidad no existe, no es una opinión. Y de lo que vamos a hablar es de eso, ¿por qué sabemos que la casualidad no existe? ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos? Bueno, pues eso es lo que vamos a escuchar. Sí, porque sabemos que todo está determinado, que hay una ley que se llama determinación, porque el universo ya ha determinado tu destino, y te escates por arriba o por abajo, va a dar igual, porque vas a cumplir el destino que has traído aquí. Y no hay casualidad. Decía mi monja, yo lo menciono en todos los directos, porque yo estuve en un colegio de monjas, y eso hizo que me hiciera bruja. Eso mismo, ¿no? El ver que es esto, yo decía, pero vamos a ver, yo soy religiosa desde que nací, y yo quería ser monja. Pero la vida, el destino... Ah, qué bueno, a ver, nos dice aquí una seguidora que dice, yo llegué hasta vosotras, y nos dije, qué casualidad, yo tenía afortunado el sol, ¿ves? Eso es, eso es. Entonces yo, que era tan religiosa porque no conocía otra religión que la católica, claro, como nos pasa a mucha gente, pero tuve la fortuna, el destino, me presentó, en un programa de radio que hacíamos, me presentó a nuestro maestro. Y nos dijo, bueno, ¿por qué no tiráis un poquito hacia atrás? Antes que el catolicismo, existió el paganismo, y ahí las sacerdotisas eran las brujas. Un fin interesante, ¿no? Bueno, y mi monja decía a todo esto, decía mi monja continuamente, ¿por qué? No sé, decía, la casualidad es el Dios de los tontos. Oye, qué frase, ¿eh? Qué frase más grande. El que cree en la casualidad cree en el Dios de los tontos. ¿Por qué no existe la casualidad? Eso es lo que tenemos que hablar hoy. Yo creo, Luna, que la mayoría tendemos a pensar o a creer que lo que nos pasa son casualidades. Sí, sí, la mayoría. Porque, y es una pena y muchas veces nos perdemos de recibir al 100% lo que nos trae, eso que creemos que es una casualidad y no le solemos dar la importancia que se tiene. Sí, claro. Porque mira, por ejemplo, no sé, ¿eh? Ahora tú me dirás que he equivocado o no, pero ya he tocado el teléfono y no ha sido casualidad. Es que me he movido. No, la casualidad no, es que le has dado al teléfono. Esa es la causa y el efecto. Esa es la causa. Causalidad sí existe. Cada cosa que haces tiene un efecto. La causa tiene un efecto. No es casualidad, es causalidad. Pero sigue, tú me ayudas a decir. Ah, bueno, sí. Porque muchas veces, por ejemplo, vamos... A ver, te voy a poner un ejemplo tonto, pero es muy común y nos pasa mucho, ¿no? Que vamos al médico, porque tienes horas con tu médico, con tu especialista, con el que confías, el que te lleva a tus problemas de salud. Y, claro, y te encuentras en ese momento que no está tu médico, que hay un médico suplente. Y tú dices, joder, te voy. Pues no sé si quedarme o irme, porque es que no está mi médico. Es que no va a ser igual. Ese es el mensaje que tiene que escuchar. Bueno, explícanos, ¿qué deberemos hacer en estos momentos? De dudas, que te quieres ir, porque quieres lo conocido, lo que te hace sentirte más cómoda. Es que este no sabe mi historial. Exactamente. Es que el otro ya me conoce. Yo no sé cómo me va a atender o atrasar. Yo no sé. Bueno, pues en ese caso, como está todo determinado ya, te quedas y te dices, bueno, si mi médico hoy no está, ahí está el suplente, es porque el suplente me va a dar un gran mensaje. O no, pero yo me voy a quedar a escuchar a mi destino. Porque esto no es casualidad. Esto está preparado por el destino. Tengo que conocer al suplente. En la mayoría de los casos, te va a complacer más que tu propio médico. Este es un caso que me ocurrió a mí, ¿eh? Cuando yo estaba en el hospital esperando a mi médico, que ya llevaba un año con él, pues el hematólogo, pues es que no ha venido yo a Zordela. Está el compañero, el suplente. Bueno, y le digo a Paloma, vámonos, a la hermana Paloma, vámonos, que yo ya, mira, con el miedo que tengo. Siempre cuando vas al médico y encima no está mi médico, vámonos. Y me dice Paloma, con esa palcha que tiene ella. No, porque resulta que este es el destino. Y te espera este suplente que el otro se ha puesto mal o le ha pasado algo precisamente para que conozcas a este. Todo se ha puesto determinado para esta acción que ahora tú vas a recibir. Y, hala, quédate y vamos a ver. Pues mira, gracias a ese suplente me curé. Porque me puso una semilla mental en la mente que me dijo, mira, yo ya sé que mi jefe es el mejor hematólogo del hospital. Pero él te ve un poro y dice que tienes un cáncer. Porque es muy desesperado. Bueno, pues yo te voy a quitar esa idea de la cabeza. Porque te vas a curar, porque esta célula es muy pequeña. O qué tal, porque cuál me cambió el plan. Entonces, adoro a aquel suplente, porque a partir de ahí, el programa, la semilla, que inició un proceso en mi conciencia, fue de confianza, me voy a curar. He escuchado las palabras del médico y me benefició haberme quedado. Imagínate que me voy. Primero tengo que volver a pedir cita y luego me encuentro con el mismo médico que me tiene ya taladrada. Y dice, pues, morir de esto, porque está muy bien también que te lo digan, pero vamos a ver. Este es el caso. Entonces, ¿por qué la casualidad no existe? Pues mirad, hay que observar la vida. Yo soy género y los géneros somos muy analíticos. Yo no he leído nunca, en tantos años que viene, un libro de fórmulas básicas. Y me he creído en esa fórmula, lo he creído sin haber investigado primero. O sea, ¿cómo nos llega la energía de los planetas? ¿Por qué influye en nosotros? Bueno, pues porque hay una lumínica, hay una ondulatoria, y yo me estudio todo porque yo no me creo. Y cuando te preguntan, ¿y por qué influye? Ah, no sé, ¿influye? No. ¿Por qué la casualidad no existe? Porque yo he hecho mis investigaciones. Ahora, imaginaos que vivís en la naturaleza. ¿Sabes por qué la casualidad es el dios del fondo? Porque los que estamos en el asfalto, en las ciudades, en el metro, en los sitios donde vivimos, que no vemos la naturaleza, no descubrimos la verdad. Creemos que las cosas son de casualidad. Ahora, imaginaos, imaginaos que vivís en la montaña, en la naturaleza, en una casita de campo. Vivís ahí. Lleváis un montón de años viviendo en esa casita. Tu padre también vivía en esa casita. Y tu abuelo. Y el abuelo de tu abuelo. Y han ido heredando esa sabiduría de la naturaleza. Vamos a ver. Tú dile a un agricultor, aquí en Pinto hay mucho terrateniente y aquí en Pinto tenemos muchos campos, ¿verdad, hermana? Sí, sí. De trigo, de barras. Tenemos unos campos preciosos que cada temporada los siembran. Claro, claro. Y los arreglan. Y los arreglan. Y los van alternando. Pero bueno, tú dile a un agricultor que en vez de sembrar el grano en enero, ¿por qué no lo siembra en agosto? A lo mejor de casualidad le sale la cosecha de trigo. No. Oye, una casualidad. Tú dile a un agricultor. ¿Qué te va a decir? No, no, si no me puedo pasar de la fecha. Porque si no, la cosecha no sale. No sale. No hay casualidad. ¿Eh? Entonces, piensa en los astros. Imagínate que un planeta, por casualidad, se moviese un instante, por casualidad, a su libre albedrío. Un planeta. No es la que le haría. Claro. ¿Y qué pasa? Que los planetas no tienen casualidad. No. Los planetas tienen un orden determinado, el universo entero. Y las personas no. Las personas somos más importantes que los planetas, ¿de verdad? ¿Pensáis eso? ¿Sí? Las personas tenemos determinado todo, todo. Desde el día que naces, que ya tienes escrito en el libro del vecino, cuándo vas a nacer, dónde vas a nacer, quiénes van a ser, tu padre, tu pueblo y cuándo te vas a ir de aquí. Mira, yo he puesto las cebollas de los jacintos para que me salgan en Navidad dentro de la casa. Y si quieres que te salgan en Navidad dentro de la casa, las tienes que poner en Diciembre y te salen en la primavera en la calle. Bueno, yo quiero que me salgan en Navidad, porque me gusta mi casa con los jacintos. Entonces, se me pasa el mes de octubre. Ay, puñeta, ¿y ahora qué? Bueno, hombre, estamos a primero de noviembre. Igual, por casualidad, ¿eh? No, no te salen los jacintos, porque te has pasado de cibre. Vi el otro día un documental de un señor y su hijo. E igual, que aprendieron del abuelo, y el abuelo del abuelo, un documental que decía que ellos cortaban la caña en la primera luna creciente, en el cuarto creciente de enero. Y esa caña que cortaban ese día no se pudría, no se rompía para los techos de las casitas. ¿Cómo cubrían ellos sus tejados con aquellas cañas? Y le preguntaba el locutor, bueno, ¿y si se pasa usted el cuarto creciente a la luna llena, qué pasa? Y el hombre se reía. ¿Qué pasa? Porque no nos podemos salir de ese cuarto creciente de enero. Y el chico decía, yo no he aprendido de mi padre, ni padre del suyo, y el padre del padre lo aprendió de las buenas. Y si no se recoge en ese día, se rompen las cañas. Qué casualidad, ¿no? O un coral que hay en Indonesia, que pone el de Sobe, pone sus huevos, solo una vez al año, el día de la luna lleno de diciembre. Qué casualidad, no puede poner el coral los huevos en otro momento, ¿verdad? Por casualidad. Es decir, si observamos la naturaleza, ya vemos que no hay casualidad. A ver, si leemos el libro de la vida, que es la naturaleza. El libro escrito por la vida. A ver, que es todo un plan divino, el parte divino, ese plan divino, como dice aquí esta seguidora nuestra, dice, todo es parte del plan divino. El plan divino, sí. Porque dice, yo soy Géminis como tú, y así soy, tal cual como tú. Y dice, no, eso es parte del plan divino. Sí. Porque, a ver, leyendo el libro de la naturaleza, ahí está todo el aprendizaje. Ya está el aprendizaje. Entonces, todos los que viven en la naturaleza, saben leer ese libro y se dan cuenta, conocen de buena mano ese libro y que no hay casualidad. Que no hay casualidad. Pero, como somos, bueno, somos muy ignorantes realmente, pero, bueno, la inteligencia que tenemos, a diferencia de los animales y de las otras criaturas, somos inteligentes, pero si supiéramos utilizar la inteligencia, estaríamos salvados. Lo que pasa es que la torpeza no te hace entender. Entonces tú dices, fíjate, oye, por casualidad no me pilló el atentado de la tocha con las bombas en los trenes. Pues mira, justo que fui a arrancar el coche, me tengo que ir al tren, a punto de subirme en los trenes, pero la casualidad, me tropecé, me tuve que volver a casa, perdí el tren. ¿Qué casualidad? Ah, no, es que no te tenías que morir en las bombas, hija. Y los que sí perdieron brazos y murieron en el tren, estaban ya predestinados. Y tú dices... Es lo que hablamos del destino. El destino. Entonces tú dices, fíjate, oye, pues yo me... te pones en la puerta de tu casa y dices, ¿para dónde me pido? ¿Para la derecha, para la izquierda? Hoy mismo yo que venía de la tienda digo, ¿por dónde voy? Que se me haga más corte, porque a mí el éxodo de los israelitas... La avenida de España es el éxodo de los israelitas que duró 40 años. Se me hace muy largo y he pensado en la puerta de la tienda, ¿por dónde me pido? No, aunque yo decida irme por aquí o por allá, ya está decidido. Yo me creo. Y mira, y la gente cuando viene a echarse a las cartas... ¿Tú te crees que estás decidiendo en este momento? ¿Tú te crees que estás decidiendo? Pero lo que decides, está decidido. Lo que estás recordando. Recordando lo que decidiste en el destino. Mira, la gente hace así, se está echando las cartas en la tienda y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Yo miro, yo miro y yo digo, bueno, ¿cuándo termina la verdad? Oye, por cierto, ¿vale? Perdona que te interrumpa, hermana. Porque avisar a nuestros seguidores y seguidoras de que en los últimos 10 minutos, más o menos, pues pueden formular sus preguntas. Sí, los acontecimientos que tienen en la actualidad, ¿están obedeciendo a su destino? O están saliendo, corriendo de destino, porque cuando te llega un mensaje, te viene con una persona desagradable y te quieres ir... Claro, esa es otra pregunta, fíjate, que yo tenía para ti, que muchas veces, a ver, o estás sentando en un banco, o te subes a un medio de transporte, un autobús, un tren, o un avión, como nos pasó a ti, a mí con el niño. A ver, acuérdate, que eso se nos ha quedado para siempre. Esto fue un mensajero. Sí, 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 totalmente. Y siempre, pues, puede que se te acerque alguien a sentarse a tu lado, que tú dices, oh, que compañero, madre mía, ahora, la que me faltaba. ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos quedarnos, si no, intenten hablar conversaciones, escucharles, coger, buscar un asiento vacío... Siempre, siempre, siempre escuchar. La persona que llega a tu vida, aunque sea una sonrisa, que estás en un medio de transporte y no está cerca de ti, pero te mira y te sonríe, te está trayendo un mensaje. Esos son los mensajes que nos traen y que no podemos obviar. Y, de entrada, esa persona que se sienta a tu lado, dices, bueno, este me va a dar talique... No... Te va a dar el viaje. Te va a dar el viaje. Quédate. Escúchale. Porque te va a traer el mejor mensaje de tu vida. ¿Qué hacemos? Si huimos de los mensajes y decimos, oye, a mí me gustaría recibir mensajes de mis guías, de otro lado, que me dieran mensajes, ¿no? Hay muchos libros que hablan de los mensajes. Pero, hombre, si se te pone alguien al lado y tú ya sales corriendo, tú estás rechazando el mensaje. ¿Qué te traes? No, 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 tú te quedas y escuchas. No, 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 no. ¿Qué debemos hacer? Eso está bien, claro. Claro, quedarte, quedarte. Sí, y fíjate que yo creo, ¿no?, que los mensajes así siempre llegan de la mano de alguien que... Es agradable. Es agradable, que en un primer momento nos produce un cierto rechazo. Sí, pero, escucha, en los cuentos de hadas aprendemos mucho. Sí. En los cuentos de los niños. Los cuentos de hadas que escriben los hermanos Green son leyendas celtas de aprendizaje que luego pasaron a escribirse, a transcribirse y a escribirse. Como las novelas de caballería, los cuentos de Green, el agrediriente, la cenicienta... ¿Qué ocurre en esos cuentos? ¿Qué ocurre con la cenicienta? Que cuando está triste que se van sus hermanas y su madre, se encuentra en el jardín una ancianita y le da pena a ella. Y le dice, abuelita, yo le traeré pan, yo le traeré leche. Se compadece de la abuelita. Y entonces la abuelita se convierte en un hada. Pero ves que en los cuentos siempre está el truco, siempre el hada parece fea porque el rechazo. Sin embargo, cuando ayudas a esa ancianita se convierte en un hada. Pues eso es lo que tenéis que hacer. Cuando veis a una persona y no me agrada, se me acerca, estoy en el hospital, me viene a dar paliques en el autobús. La voy a escuchar. Puede que te sorprenda. Yo puedo contar una anécdota de un viejecito. Y además la cuento siempre. Porque la historia es que me dio un librito. De Kriknamurti, fíjate. Me dio un librito de Kriknamurti. Y cuando me subí al autobús dije, esto no me lo he inventado. Porque también me han pasado cosas de esas que he vivido en otro tiempo, en un momento. Y le he dicho, ¿estaba aquí o en qué tiempo me he detido yo? Y me han pasado cosas. Pero en aquella ocasión me dio el gran mensaje y encima me regaló un librito. Y yo venía en el autobús diciendo, si no tuviese este librito, pensaría que esto ha sido una obra de... Sí, del vestido. No, pero es que venía con el librito. Y aquel señor que me repaseó un poquito, porque yo estaba ahí angustiada. Y veo que viene un ancianito, pero que olía mal, venía como ebrio. Y yo me quise levantar del banco. Digo, mira, yo ya me voy andando hacia el autobús y tal. Pero luego la compasión, ¿ves? Como en los cuentos de Ada. Encima de que el hombre no tiene dinero, ¿de qué? Dice, ¿sí? ¿De qué? ¿De qué? El corazón te dice, ¿qué? Y así me han pasado muchas cosas. De compadecerme de esa persona. Esa es la chispa. La compasión. Y cuando se ha sentado y me dice, ¿qué pasa esto y esto y esto? Y estás confundida. Las madres aman a sus hijos, pero también los quieren. Y cuando los quieren sufren. El amor no hace sufrir. Te voy a regalar este librito y recuerda mis palabras, me dijo. Y yo se los suelto al que pido. Porque son mensajes tan bonitos que te llegan de donde te llegan. Y además siempre llegan en el momento que uno más lo necesita. En ese momento te llegas. Pero no salgas corriendo. Escucha. Y luego, otra cosa también. Estamos en manos de un destino caprichoso. Que son... Yo le cuento a mi hijo estas cosas y nos reímos. Digo, igual, igual. Esos seres superiores están jugando con nosotros en una videoconsola. Y nosotros somos los muñecos. Y ellos están... Ahora esta se va a ir para acá. Ahora esta se va a ir para acá. Y me dice mi hijo. Pues si es así, espero que sepan lo que hacen. O no, o no lo saben. Y están ahí. Que tú dices, pero ¿cómo me puede estar pasando esto? Este espíritu me está quitando del videojuego. Y está con el bote de palomitas comiendo y haciendo así. ¿Qué sabemos dónde estamos? No hay un destino caprichoso. Bueno, dice aquí una seguidora. Que si podemos modificar, cambiar la casualidad. Porque dice un éxito para no encontrarse con su despareja. Que si con eso modamos la casualidad. A ver, si te tienes que encontrar con tu pareja porque tienes que aprender algo. Porque tú eso ya lo has decidido antes de venir a ti. Y que ella mismo dice, ahora lo que tú has dicho. Ja, ja, somos sus avatares. Sí, sí, y por qué no. Yo muchas veces pienso con las cosas que nos pasan. Digo, somos una pesadilla de los dioses, ¿no? Sí, desde luego, si somos como pesadillas. Somos una pesadilla. El dios se ha dado al mío y tiene una pesadilla y tú estás ahí en la pesadilla. Como no lo sabemos. Pero mira, lo que sí sabemos también es... Bueno, la pregunta que ella hacía. Si en tu destino está encontrarte a ese ex marido porque te trae algo que tú tienes que aprender. Como por ejemplo, tengo que aprender a ser inmulnerable, a ser imparcial. Lo vea o no lo vea, yo me voy a quedar en mi lugar. Quizás tienes que aprender eso. Entonces, ese hechizo no te va a evitar que te encuentres con esa persona. Porque te hace falta. Porque tú ya te lo has pedido así a ese marido que luego te separaste, pero tienes que seguir aprendiendo algo más de ti, de ti. Pero, si es verdad que tú tienes un compañero de trabajo que te hace la vida imposible, y tú puedes hacerte un hechizo para protegerte de esa persona y que se aleje. Claro que sí. Igual que te tomas un antibiótico cuando tienes los virus. Porque tú te proteges con el antibiótico, ¿no? Pues igual te puedes proteger de un compañero desagradable. Pero, hay cosas ineludidas que hemos pedido. Por ejemplo, bueno, lo que sí tiene que quedar claro es, el destino es caprichoso y te pone así a agafar los acontecimientos. No, no estamos en manos de un destino loco. El destino lo hemos pedido cada uno de nosotros. Os cuento así por infinita la secuencia. Imaginad, estamos dentro del mar infinito sin orillas. Existimos en ese mar. Antes de venir a ti. Bueno, dice, perdona, ahora sigue. Que dice que, porque luego desaparece el mensaje. La de los avatares. Entiendo la diferencia. Gracias por la clara. Claro. Gracias, hermoso. Claro. Si tú tienes que aprender algo de esa persona, por muy desagradable que sea, te la vas a encontrar. Y si lo evitas da igual, te la vas a volver a encontrar. Y lo que te tienes que preguntar es, ¿qué mensaje me trae este hombre tan desagradable que se me aparece? Algo tengo yo que ver. ¿Qué me hace sentir? Me hace sentir insegura. Pues entonces es que soy muy insegura. Me hace sentir fea. Pues entonces estoy muy insegura de mí. Me hace sentir maravillosa. Pues entonces es que estoy muy satisfecha de mí. Es decir, todo lo que nos altera, tenemos que pensar qué tenemos nosotros que nos dicen los demás con sus miradas, con sus paradas. Entonces, imaginemos, estamos en ese mar infinito y decidimos, decidimos venir a la Tierra. ¿Por qué? Pues porque vamos a ponernos, a ver, no es tan establecido, pero para entenderlo. Hay muchos, muchos estadios, muchos cielos, desde los peores hasta los mejores, así en estirar. Vamos a comprenderlo así. Bueno, cuando tu alma aquí es un alma oscura, un alma egoísta, el hecho de morir no va a hacer que tu alma se ponga resplandeciente. Te vas a ir, por la ley de la resonancia, con otras almas como la Tierra. Pero cuando te vas de aquí, tú ya no tienes ego. No. El ego muere cuando muere el cuerpo. Entonces, tú vas a ese lugar y dices, madre mía, eternamente aquí me voy a quedar con estos. Con estos que son como yo he sido allí. Y he sido varias vidas. ¿Te imaginas a Hitler? Que lleva allí y ve todo eso y dice, aquí tengo yo que estar con toda esta gente, con todo eso que ha hecho. Esa tortura que deben sentir, es difícil. Vamos a ver, es razonable pensar que todas las almas no van al mismo lugar, hija. Es que hay un espectro de luz. Desde el oscuro al ultravioleta. Depende de la luz y el color de tu alma, vas a un lugar o a otro lugar. Pero ese color y esa luz la vas ganando a ti. Es la superación personal. No hay libros de espiritualidad que aprender. No. Lo único que hay que hacer es superar tu persona. La superación personal. Es decir, conocerte y machacarte ahí. Bueno, una tontería. Mira, hoy mismo he terminado de comer y había una empanadilla que he hecho yo misma. Divina, crujiente. Y yo ya había terminado de comer. Y digo, ¿qué hago? Mira, me planteo. Y he dicho, pues como deseo ciertas cosas en este momento, voy a sacrificar la empanadilla. La voy a sacrificar. La voy a sacrificar. Por mi bien. Por mi bien. Sí, por mi superación. Le he cogido la empanadilla y le he dejado. Es una tontería lo que os estoy contando, pero ¿entendéis? Esa superación de no hacerle caprichos a tu ego. Tu ego ya no necesitaba la empanadilla porque yo había comido. Era el equipeo. Que eso no quiere decir que de vez en cuando no tienes ese capricho. Pero hay que sujetar la agónica. Bueno. Entonces, cuando tú estás en esa tortura, que además tú sabes ya que es eterna, que no te vas a mover de allí, dices, pues yo me voy a la escuela terrestre. Claro, como dice nuestra seguidora, la ascensión aquí mismo, aquí abajo. Es que no hay otro sitio. No, no, es que los terrícolas no vamos a ir a otro planeta nunca. Es como tu televisión, mira, tú puedes... Y luego también te vas a quedar aquí. No, no, claro. Mira, tu televisión está en tu salón y tú puedes sintonizar muchos canales, pero te van a salir todos en la pantalla de tu televisión. Igual tú dices. El lechuceo me cuesta. El lechuceo, claro, pero hay que ponerse ahí. Entonces, tú estás allí torturado y tú dices, pues yo me voy a la escuela terrestre porque aquí venimos a la escuela. Y hay un primer sueño, hay un primer sueño, a donde el espíritu agente, un espíritu agente como la gente inmobiliaria que te viene en ese edificio, es un espíritu agente que viene contigo, es tu cielo asignado, es tu espíritu guía, te dice, bueno, vamos a pasar en ese primer sueño que luego no vas a recordar. ¿Qué quieres aprender? Se dio todo mucho más fácil, se lo recordamos un poco, ¿no? No, no, no lo recuerdas. ¿Sabes cómo lo vas recordando? Cuando la vida te va puteando. Porque dices, esto me está pasando por algo, yo tengo que trascenderlo, porque ya se me repite, se me repite. Entonces, ¿qué recuerda? Esta asignatura yo no la apruebo. Y repito, ¿tú no ves que cuando tenemos un problema repetido es una asignatura que lo ha aprobado? Pues como en el colegio, y como no apruebas, repites. Y repites, y repites justo, y vuelves a hacer lo mismo. Bueno, en ese primer sueño, que yo, como dice mi maestro, o me decía, yo creo que yo elegí mi destino mezclando el clamosil con el orujo de hierbas. Yo tenía, el clamosil con el orujo de hierbas. Y yo estaba así, porque a él le gusta mucho el orujo de hierbas. Y le dije, yo creo que lo mezclé. Y yo no me di cuenta de que, porque yo le decía a mi maestro, yo cuando vine para acá, yo pregunté a mi espíritu guía, ahí en la puerta del más allá. Y yo le dije, ¿quieres una lista de maestros? Y me sacó una lista de todos los maestros que había. Y yo, en vez de leer, como son genios y me precipito, en vez de leer, le dije al guía, el más hijo de puta. Y me puso en este hombre. Y dice, pues igual me pasó a mí. Que yo dije, ¿qué discípula voy a coger? La peor, a la luna. Claro. Pues esto, eso sí es anecdótico. Entonces tú, tú eliges lo que quieres aprender, igual que un chaval que va a la facultad y elige la carrera. Y dice, pues yo mira, tengo nota, voy a hacer medicina. O voy a hacer, o me voy a hacer un módulo. Pues igual, nosotros venimos, aquí en una mano traemos los libros para aprender. Y en la otra, las herramientas para poderlo aprender. Porque el poder está en la medida de la necesidad. Todo lo que necesitas, traes el poder para poderlo realizar. ¿Sabes por qué? Porque las pruebas no te las pone nadie, te las ha puesto tú. Cuando dices, yo, esa pobre mujer que ha perdido un hijo, ¿qué? Oye, yo eso no lo podría superar, claro, porque no te toca a ti. No es tu prueba. Por lo cual, no lo vas a tener que superar nunca. O al revés, o la del hijo te dice, yo lo que le pasa a esta pobre persona, no lo... ¿No veis que todo está en la medida de tu poder? Todo. Cuando vienes aquí ya no te acuerdas, por el clamosil y el lorujo. A veces vas a ver lo que nos hemos mezclado. Claro. Pero mira, allí en el primer sueño elige. Tus padres, tus padres, tu pueblo, los novios que vas a tener o las novias, el matrimonio, los hijos que vas a tener están determinados. Por eso eliges a esa persona, para tener esos hijos. El pueblo, el día que te vas a ir, las enfermedades que vas a coger para superar lo que sea. El tal, el cual. Yo tuve la suerte de que me pedí ser bruja y mis hermanas, a lo mejor, no estábamos tan mal con el orujo. Pero a mí tampoco estaríamos, ¿eh? No. Eh, chicas, apuntaros y nos hacemos brujas allí cuando lleguemos a la tierra. Bueno, también hemos tenido que pasar nuestra cosa. Por eso te digo, muy bien estaríamos, porque fácil no ha sido. Fácil, madre mía, menudo camino. Bueno, dejemos de así. Menudo camino. ¿Por qué? Claro, claro. Entonces, cuando vienes aquí, no recuerdas ya nada. Bueno, en los primeros momentos, cuando eres recién nacido del bebé, el bebé, como dice Mariana, psicóloga, nuestra hermana, los bebés, todo lo que piden es difícil. Porque les echamos un pulsito. No lo cojas, porque se va a acostumbrar. No, 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 no. El bebé viene con su verdadero ser, con su pureza. Y todo lo que pide es legítimo y se lo tenemos que dar. Y si llora, se le coge a Upa. Y si hay que meterlo a la cama con la mamá, pues se lo pone en la cama con la mamá. ¿Por qué el bebé viene muy asustado? Porque como es un ser puro y sabe a lo que se va a enfrentar aquí, viene pobrecito temblando. Es de madre mía. Fíjate si coges una madre severa o estúpida y desde que naces te deja llorar ahí abandonado en la habitación de hablar. Que hay quien lo hace. O no te da el biberón a la hora, porque cuando tienes hambre, porque hay que esperar. Ay, perdona. Es que me tengo que ver muy buena. Yo me pido saber un muffin. Ay, el gato de las brujas. Está con las hermanas brujas. Hombre, es que, escucha, es que el muffin se pidió un destino y yo me pedía mi muffin, ¿verdad? Cuando estábamos allí, yo dije, muffin, tú para acá. Nos dice una seguidora que dice, me intriga que el ingenio es donde vive, porque llevo toda la vida sintiéndome atraída por otros lugares. Claro, bueno, claro. Lugares con bosques, vivo en una isla donde, a ver, una isla en la que hay pocos árboles. Pero es que se me ha ido el texto. Claro. A ver. Pues sí lo has elegido porque has elegido lo que no te gusta. ¿Por qué? Porque lo tienes que trascender. Tienes que ir hacia esos bosques. Tienes que ir tú hacia esos bosques. Tú has venido a vivir a un lugar que no te gusta porque tienes que ponerte en ello. Porque tienes un recuerdo quizá de otra vida. Mi bosque, mi naturaleza. Ponte con ello. Y verás cómo te vas a ir a otro sitio. Bueno, mira, yo aprovecho el comentario de esta seguidora para animar a nuestros seguidores y seguidores que vayan dejando y planteando tu pregunta para entrar. Claro, claro. ¿Te parece? A ver, la pregunta sería, ¿me resisto a mi destino mucho? Porque si te resistes, peor para ti. Eso sí, eso sí. Tenemos un libre albedrío. Porque como el tiempo no existe lineal, no existe como creemos, tienes un tiempo para hacer las cosas. Esto lo dice Gandalf. Como soy muy tolquiana, cuando le dice Frodo, nunca tuve que haber cargado con el anillo. Le dice Gandalf. No nos has dado elegir lo que tenemos que hacer aquí. Lo tenemos que hacer en el tiempo que se nos ha dado para hacerlo. Es el tiempo que estás aquí. Pero puedes hacerlo antes y vas a vivir mejor. O puedes alargarlo y hacerlo a último de tu vida ya con una enfermedad porque la vida, el destino no te va a pasar. ¿No? Entonces, o lo aprendes de una manera, o mira, cuántas mujeres hay maltratadas que no son capaces de separarse del maltratador por debilidad tuya o porque no encuentran cómo y se fabrican un cáncer de mama. La mayoría de los cánceres de mama vienen por el maltrato psicológico. Porque como no cumples tu destino, como no eres capaz de superar. Pues vamos a empezar, hermanas, si te parece con la primera pregunta. Muy bien. Porque soy María. Sí. María, soy Marian Coven o algo así. Dice, me encantaría saber, yo creo que tengo mi destino. Que se corría un poco del camino. No, nunca se corre, lo corres tú. Porque no obedeces a las señales que tienes que cumplir. No, no, por eso te dice, a ver, yo creo que tengo mi destino, pero cree que se corrió un poco del camino. Se corrió ella del camino, del destino, vale. Vamos a hacer una tiradita, un consejo, ¿no? Sí, 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 un consejo para saber si realmente... A ver, lo que me dice... Marian, sí, soy Marian. Mira, lo que me dice la carta de tu guía es, tienes que ser más equitativa. Es que no te equilibras. Esta persona se desequilibra enseguida, pierde los estribos. Tienes que trabajar con la fuerza de voluntad. Porque las señales que te van dando, enseguida te las quieres pasar de largo. No, yo por ahí no tiro porque luego eso no me funciona. Y lo saca, o sea, se sale antes de cumplir. Equidad, equitativo, equitativo. Voy a ver los pros y los contras. Porque ella es mucho de salir corriendo. Y entonces, claro, es lo que ella siente, como que me curro del destino, me resbalo del destino. Sí, me cojo, dice. Equidad, la carta, equidad. Bueno. Equidad y... Marian. Sí, la justicia, la justicia, los platitos. No, así, ya sí. Ese es tu consejo. Luego, no es el seguidor de Argentina, dice que a ver si su destino le va a traer un buen compañero, que dice que ahí está un poco dificultoso en Argentina, pues en todos los sitios. Bueno, buen compañero, eso estamos ahí en eso. Que si el destino le... Si ella pidió en su destino tener un buen compañero, aunque sea muy complicado ahí en Argentina encontrar este buen compañero. Pues claro que sí, mujer. Mira, dice que tienes que atender a tu sabiduría interior. Es decir, esa superación personal que todavía te quedan algunas asignaturas, esa voluntad que tienes que empezar. Mira, imagina que cada uno de nosotros es un carruaje. El cuerpo es la madera del carruaje, ¿vale? Luego tenemos el cuerpo de emociones, son los caballos, que quieren correr, se cansa. Y luego tenemos el cochero, que es la mente, y tiene que dirigir a los caballos, si quiere ir a la derecha, si quiere ir a la izquierda. Pero lo fundamental es la rienda, que es la voluntad. Es decir, tú puedes decir a los caballos, tira para allá, porque esto lo vamos a conseguir. Pero si tu voluntad es floja, si la rienda es floja, se rompe y los caballos se desbocan, que es lo que ella tiene que hacer. Más sabiduría interior. Controla tu carruaje a través de la voluntad. Porque tienes todavía muchas pruebecillas personales que superar. Y ese caballero, ese príncipe maravilloso, está detrás de esas pruebas que tú tienes que resolver. A ver, ponte tarea, ponte tarea, puerta de voluntad, y esa superación personal, cuando la aventas, aparece tu príncipe. Bueno, pues tenemos un seguidor que nos saluda desde Extremadura, y que nos pregunta que si su destino le va a llevar al extranjero. ¿Ah, sí? ¿Voy? ¿Él lo intuye o cómo? No, a ver, a lo mejor tendrá algún momento, tendrá alguna idea, algún proyecto. Sí, sí, te sale la diosa de la abundancia y la prosperidad. Tiene que eso que él piensa el extranjero, le va a venir muy bien, dicen, para prosperar y para tener abundancia. Bueno, no solamente de video, sino de experiencias, de conocimiento, de conocer nuevos países. Sí, tira por ahí. Muy bien. Bueno, este compañero de Argentina, este seguidor, nos dice, amorosos, gracias, en el próximo y te cuento. Muy bien. Bueno, Davinia nos pregunta si ha elegido bien su destino amoroso. Bueno. Vamos. Pues mira, ha elegido muy bien. Sale la diosa Kali, que es una diosa del amor. Pero es que le dice que ella tiene que caminar por el camino del centro. Ella no se tiene que fijar en los finales ni en los principios. Hay un lado izquierdo, un lado derecho en el camino, pero ella lo que tiene es que ir por el centro del camino en su vida, mirando al frente, sin detenerse derecho izquierdo. Sí, sí, ha elegido bien su destino. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, ella lo que está viviendo ahora es para trascender el apego, la dependencia, esa debilidad, que me muero sin él. Bueno, pues lo va a trascender y ha elegido muy bien su destino amoroso. Muy bien. Gracias, Moniquilla, hermana. Dice, qué bien lo hacéis, chicas. Bueno, dice Susana que si hay algún mensaje de su destino que debería saber. ¿Sí? Susana. Vamos, Susana. Uh, sí, sí, sí. Dice que ella tiene que tener más fe en ella misma. Tienes que saber que eres una diosa, que eres una reina, que muchas veces te piensas que están por encima de ti, y eso no es verdad. Mira, tú eres única porque en este universo no va a haber otra como tú, ni la Hugo nunca jamás. Tus acciones repercuten en el resto del universo. Todo lo que haces es valiosísimo. Eres hija de los dioses, por lo cual eres divina. Te corresponde tu reino, tu trono, tu palacio. Igual que a mí el mío, a mi hermana el suyo y a Mufin el suyo. Es decir, que te centres más en ti, porque tienes que saltar. No te puedes quedar así pegada en la tierra. Mira, salta, 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 salta por el aire. Mira la carta, a ver si la puedes poner ahí, que bonita. Además es una diosa del aire. Sí, se ve perfectamente, preciosa. Salta, salto de fe. Sí. Confía en ti, cariño. Bueno, pues nos dicen que le gustaría saber si está en el buen camino, si en mi destino está con mi pareja. ¿Con su pareja, con la que tienes? Si, a ver si está en el buen camino, si su destino está con la pareja. Sí, sí. Esta es otra, ¿eh? Ya, 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 sí, sí, sí. Dice que sí, que puede aprender mucho de ella a través de su pareja, porque ella muchas veces o se enfada o se molesta, o está feliz. Entonces, ella tiene que mirar, ¿qué me muestra mi pareja? Dice, Andrea, dile a Luna que gracias por firmarme el libro. Es lo suyo. Ay, qué mola, hija, yo feliz, ya ves. Bueno, pues nos han saludado desde Colombia, que sí, estos seguidores desde Colombia, sí, su guía tiene algún mensaje para ella. Para ella. Vamos. Bueno, pues tu guía te dice que eres una bellísima flor. Qué bonito. Dice que, bueno, tienes un florecimiento. Tienes de la IDI y ella está en México. Fíjate. Ahí estamos, no me ha dado tiempo a leer, porque es un poco largo y desaparece enseguida, pero fíjate. Fíjate. Bueno, pues dice que tiene en este momento, en esta etapa de la vida, su destino, tiene un florecimiento. Está como despertando, como cuando una flor estaba cerradita en el capullo y ahora se está abriendo. Mira qué cosa más bonita de casa. ¡Uy, qué preciosidad! Un florecimiento blanco, además. Muy bonito. Mira por ahí que lo estás haciendo. Bueno, a ver, nos preguntan aquí que le gustaría saber qué significa coincidir mucho en diferentes sitios hasta el punto de ser vecino. Ah, sí, con una persona. Sí, eso pone. Bueno, sí, pues es un compañero del vecino. Tú sabes que a veces elegimos gente incluso de otra vida. Yo tengo ahora mismo a alguien en mi vida que recuerdo de Persia. Y le recuerdo, hasta la voz la recuerdo. Y nos hemos encontrado. Quiero decirte, tú puedes estar encontrando a una persona porque lo ha cedido y él también, esa persona. Y te la encuentras... Bueno, pues eso es lo que decimos que no es la casualidad. No, 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 no. Que por destino... Sí, sí, lo ha cedido, sí. Os encontráis porque habéis pactado, encontraros, ser vecinos... Sí, sí, y a lo mejor desde otra vida. Exactamente. Y lo que tiene que hacer es hablar una conversación con esa persona. Como hice yo con mi pérsico. Oye, mira, yo te recuerdo de esto. Y tú, bueno, nos hemos encontrado de una vida anterior. Pues tú habla con esa persona. Mira, nos dice Sorianuri que, hola, Luna, ¿algún mensaje de mi guía? Va, vamos a ver. Mira a mí, Mufi, cómo se te va a caer. 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 Mufi, la estrella del directo. Dice que el mensaje que le hace su guía es tiempo de tranquilidad. Se tiene que meter en la paz y en la tranquilidad. Mira, así se ve bien. Tiempo de tranquilidad. Gracias, carta más preciosa. Que te calmes. No sigas el ruido de tu mente. Que tienes una mente con un ruido y tú dile a la mente. Tengo que estar tranquila. Calma a tu vida. Bueno, dice Rebequita. Luna, cuéntame, ¿algún mensaje para mí? Hombre, Rebequita, claro que sí. No va a haber un mensaje para mi chica. Mi Rebequita, por supuesto. Vamos. Con lo que quiero yo a mi Rebeca. Espérate. Bueno, quiero a todas. No sé si te lo pasé. Vamos a ver. Pues mira, pues Rebequita, tiempo de purificación. Quizás sea por la primavera, ¿vale? Te sale una diosa que es Coventina. Es una diosa del agua, ¿verdad? Hermana. Sí, la Coventina es una diosa. Está con su cáliz. Del agua, sí. Sí, del agua. Mira. Qué preciosa. Mira, Rebequita, escúchame. Ponte con internet porque esta diosa te trae un mensaje, cariño. Claro, como dice en la carta, es hora de una desintoxicación del cuerpo y del ánimo. Sí. Tiene que desintoxicar tu cuerpo, tu alma, de ruido, de ya sabes. Entonces es el tiempo. De hecho, nuestra hermana, que es naturópata, Paloma, es el tiempo ahora de la jalea real, de la depuración, de tomar esos líquidos depurativos, de adelgazar, todo eso que os vendría muy bien. Pues, Rebequita, métete en internet y busca la diosa Coventina. Pero no en Wikipedia, ¿eh? Porque todo esto es basura pura. Tú, Coventina, diosa celta, y busca historiadores. Bueno, nos dice, a ver, nos preguntan aquí que sí, que en la diosa Blanca tenemos estas mismas cárceles, que en la diosa Blanca, es un oráculo. De momento no la veo trasladarse. El destino le dice que ahora es tiempo de paz. Y si puedes hacerte un viajecito a Irlanda, cariño, porque te sale la diosa Eiren, un nombre de Irlanda. Dice que tienes que tener paz, porque esta Pilar Wicca está como renaciendo ahora. Es como que está dándose a luz a ella misma. ¿Sabes lo que te digo? Porque ha llegado a esa... A esa... No, nos tenemos que despedir. A esa manera, porque estamos tan entretenidos y se nos ha ido el tiempo. Oye, que es de verdad, que se me ha olvidado mirarla ahora. Bueno, el próximo jueves estaremos con todos vosotros y vosotras, y seguiremos con nuestros oráculos y aquí en directo para que nos hagáis las preguntas que hoy se han quedado sin hacer, porque se nos ha ido el tiempo. Bueno, fíjate lo distraídas y lo justo que estamos, que se nos ha ido el tiempo. Y recordad, recordad, la casualidad es el dios de los tontos. No creáis en la casualidad. Nada ocurre por casualidad. Bueno, pues hoy, los que no habéis podido acceder al mensaje, os invito a que el próximo jueves estéis de nuevo con nosotros, y con nosotras, perdón, y hagáis y formuléis la pregunta y dais el mensaje que necesitéis, porque estamos aquí para todos vosotros y vosotras, y un beso enorme y que seáis felices. ¡Gracias!